y consagrante campeona ay bella dice un huequito cabalecito y medio la lata pero al que le toque después un garrote va a ir y lo va a ir muestra con la mano ya están listas bueno mucha no vas a voltear para atrás ¿qué? gato no Freddy no para la madre ¿qué me dices? Freddy Freddy no madre Noemí no jajaja 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 la bella jajaja 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 porque me reí porque me reí porque me reí jajaja como te iba a ayudar jajaja para que no eres jajaja 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 bueno muchach la mera jefa muchach jajaja vos hombre jajaja jajajaja el gato no jajaja no jajaja la barbie no no jajaja jajaja la china jajajaja No el gato no no el pelón no la noemi no la chaparra si esta ni le ha entrado ya esta gritando como voy a estar bien botar las cosas bajatelo venga empezamos yo te la mando para que te lo agradezco quien la chida no el gato no y ya esta ay la cabeza frágil no 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 como te agarras que no te adivinas el gato dice el gato dice bueno muchacho el freddy no la roda no no miren el freddy no la china no pelón no la roda no 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 la pelón pala la chaparra la chaparra la chaparra la chaparra la 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 vieja la la pelón la la vieja Puta mucha La chaparra La chaparra La bardi No No ¡Pelón! ¡Ay, la cabeza me duele a ese gris! ¡Vieja! ¡Puta mucha! ¡Me echó para! ¡La guardi! ¡No! ¡Vue, la nueva no quiere tirar, la nueva no quiere dejar una excepcionada! ¡Que venían y les adivinen! ¡Desquítense, muchachos! ¡La guardi! ¡La china! ¡Ustedes pueden dejar paja! ¡La bella! ¡No! ¡No! ¡No lave! ¡No, ya para! ¡Pero! ¡Ay, Dios mío! ¡No, ya hora de que no me quiera! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Pres! ¡No! 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 ¡Ese fue! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya te he pegado, papá! ¡Tengo miedo! ¡Latina! ¡Natina! ¡Latina! ¿Quién? ¡No! ¡Latina! ¡Natina! ¡Te das! ¡Te das! ¡Oh, tu madre! ¿Te haces para el Freddy? ¡No! ¡Ah! ¿Ponete listo a la cabeza? ¡Sí, ponete listo a la cabeza! ¿Ya sabes quién está pegando duro? ¡Pelón! ¡Ay! ¡Aquí a alguien me desmoronan otra vez! ¡No! ¡Es la chapara que está pegando duro! ¡Pero si ahorita no le peguen! ¡Están pegando duro! ¡Ahorita! ¡No le pegué yo! ¡Ahí está tu pelón! ¡No le pegué yo! ¡No le pegué yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Cámara acción! ¡Sal! ¡Ella no hay! ¡Ay! ¡Ay! la muchacha, estamos de gato cinta ¿Quién fue? ¿Quién fue mija? ¿El gato? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Qué haces, la chamba en la vida? ¿Vale? ¿La bella? No ¿Vos qué ver? ¿Qué vergas? ¿Pelón? ¿Qué vergas? ¿Quién te peló? ¿Quién? ¿Qué fue? ¿Pelón? ¿Qué vergas? ¡Ah, que meca el huevón! ¿Y ya aguanto va, güey? ¿Qué sabe? Un chatido y no me ustedes se arriman. ¿Cuál es el miedo, güey? ¡Aprate, no! ¡Ay, qué más! Bueno, papayito, su pelón. Yo te agradecería ese... Te agradecería ese casco, o sea, sí, me encanta su pelón. Bueno, gracias. Déjame pegarte una vez en la cabeza y me pongo en él. ¡Ay, chate! ¡No, no! ¡Délecudame! Yo le quería pegar. ¡Sí! ¡Y por qué te metió, güey! ¡Ay, Dios, ahora ya está ya me riendo, escuchá! ¡Huele a gran! ¡Pues, ya está, sin querer! ¡No, no, no, no! 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 ¡Au! ¡La Barbie! ¡No! ¡Mi madre! ¡El gato! ¡Ah! ¡No, derro! ¡Oye! ¡Venga, compañero! ¡Mass loupe! ¡A mí está bueno! ¡Me bajaré un reglito! ¡Cacero te! ¡Para la mano te ha ido! ¡Me cerró! ¡Vaya, chinguitos de ahí! ¡Ahí, chinguitos de ahí! ¡Venga, dígame, escataga! ¡Mmm! ¡Túlquela! te vas a quebrar mi casco no me voy a estar diciendo vas a quebrar el casco solo yo estoy de hombre aquí yo debo tratar sentí que estaba alargando a ver si me has pasado mira tu cabeza mira como que en encima lo quieren como que en encima lo quieren la china la bella la noemi la china la chaparra la chaparra no hay vino ahorita no me voy a pegar hoy pasan todo el suero ella no sabe llevarla no hombre no hombre no 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 ay ay señor el gato praddy no pelón no quien la china que fue la nube no la barbie no el gato que dijo no no pensé ya no 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 yo no juego no aguanto la cabeza no hey muchas veces se juega chila se juega no 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 yo siento que me removieron tu cerebro pero pero de quien fue la idea yo siento que quería algo como quien fue la idea como terminó la chaparra Chapi, Chapi, ¿qué le pasó? ¿Cómo terminó? Me movieron el cerebro, vea. Sí, sí, me dijo. Yo no sé. ¿De qué te digo? Yo que hago como... ¡Ay, chato! Todo colorado. ¿Ya le pasó? No. No. Si quiere, volvemos a intentar con usted. Se lo vuelve a poner y volvemos a intentar. Se lo vuelve a poner. ¿Cómo terminaron, chicas? Yo creo que el cerebro me movió a pagar. ¿Y usted? ¿Qué? Yo terminé, papi. ¿Y usted qué? ¿Cómo terminó? ¿Ah, terminé? ¿Asustada? No, mano. Ya me estrababa en el cerebro. Ese pelón me metió un... ¡Hombre! ¡Hombre! Esto ni te siente. Es que el casco es... ¡Joder, amor! ¡Joder, amor! ¡Joder, Rosy! Pero vieja en la última, así puso la mano. ¡Ajá! ¡No! ¿Esta es tu cabeza? ¡No, si yo no estoy... Ahí estamos en otro videíto más para nuestro canal de YouTube. Cuídense mucho. ¡Va! Imagínate que no se quedó eso. ¡Chapi! ¡Hola, chapi! ¡No! ¡No! ¡No!